MÉTODO DEL PORTAL Como introducción al método del portal, mencionaremos que los métodos aproximados para el análisis de estructuras hiperestáticas son importantes por significar una opción en general más rápida para analizar en forma aproximada los edificios y así poder hacer predimensionamientos o verificaciones estructurales. El método del portal es un método para análisis aproximado ante cargas laterales. En las siguientes diapositivas se explicará su uso según la metodología planteada en el texto Análisis de Edificios del autor Ángel San Bartolomé. A continuación, veremos tanto la parte teórica como aplicativa del método del portal. Comenzando con el estudio teórico del método del portal, primero tenemos que clasificarlo. Los métodos en general en el análisis de estructuras se van a dividir en dos grandes grupos, los métodos exactos y los métodos aproximados. En este último grupo tenemos métodos aproximados para analizar estructuras ante cargas de gravedad y también métodos aproximados para analizar estructuras ante cargas laterales. En este último grupo se encuentra el método del portal. A continuación veremos los pasos en el método del portal. Este método consta de cinco pasos. El primero es asumir que las columnas internas absorben 1.5 veces el cortante que toman las columnas externas. Luego, por equilibrio de fuerzas horizontales, se calcula el cortante en cada columna. En este sentido, también es importante precisar que en cada entrepiso se debe de determinar la altura de los puntos de inflexión y esto se realiza a través de la figura que ven a la derecha, donde tenemos un esquema general para localizar los puntos de inflexión, siendo estos puntos de inflexión el punto donde el diagrama de momentos toma el valor de cero en las columnas. El segundo paso es calcular los momentos flectores en las columnas, que ahí están con las variables MA y MB, que en conjunto van a graficar el diagrama de momento flector para cada una de las columnas. El tercer paso es determinar los momentos en las vigas, repartiendo el momento desequilibrado en los nudos proporcionalmente a las rigideces de las vigas, donde la rigidez relativa de las vigas va a ser la cantidad 1 sobre la longitud de cada viga. Así también tendremos que graficar su diagrama de momento flector. El cuarto paso consiste en evaluar el cortante en las vigas, esto se realiza aplicando equilibrio. Como quinto paso, se calcula las fuerzas axiales en cada una de las columnas. De la teoría a la práctica. A continuación, aplicaremos el método del portal en el análisis del pórtico que se está mostrando en la figura ante las cargas laterales ahí indicadas. Procedemos con la solución. El primer paso consiste en hallar los cortantes en cada una de las columnas y en cada uno de los pisos. Para ello, previamente, habremos definido las alturas de los puntos de inflexión en cada entrepiso, para lo cual habremos hecho uso del esquema general explicado en diapositivas anteriores. Los cortantes en cada una de las columnas y en cada nivel se calculan empleando tanto equilibrio como factores de proporción y factores de ponderación. En este caso, es posible formular la ecuación de equilibrio de fuerzas horizontales en cada nivel. Los factores de proporción serán V2 para las columnas del segundo nivel, V1 para las columnas del primer nivel. Y los factores de ponderación serán 1 para las columnas externas y 1.5 para las columnas internas. Luego, en la ecuación de equilibrio de fuerzas horizontales, hallaremos los valores de V1 y de V2 respectivamente. Seguimos con la solución. Del paso anterior, conocemos los cortantes en cada columna y ubicados a la altura de los puntos de inflexión. Luego, multiplicando por la distancia a cada nudo, conocemos los momentos en cada uno de los nudos superior e inferior de cada una de las columnas, tal como estamos observando en el diagrama de momento flector, que está ubicado arriba a la derecha. Luego, para conocer los momentos en las vigas, pues lo que entendemos es que los momentos en las vigas equilibran los momentos en las columnas. Y cuando concurren, por ejemplo, dos vigas en un mismo nudo, la sumatoria de los momentos de las columnas es tomada por cada una de las vigas que están concurriendo al nudo. Y para saber cómo se reparte este momento en cada una de las vigas, se utiliza un factor de proporción, que en este caso sería la rigidez relativa de cada una de las vigas. Esta rigidez relativa es la inversa de la longitud de cada viga. Luego, cuando hemos conocido ya los momentos que están tomando las vigas en cada nudo, es posible trazar el diagrama de momento flector en las vigas, tal como aparece en el gráfico que está abajo a la derecha. Siguiendo con el procedimiento de solución, y para finalizar, una vez que hemos conocido el diagrama de momento flector en cada una de las vigas, ahora calculamos la distancia desde el nudo al punto de inflexión en cada viga. Para ello emplearemos semejanza de triángulos. Como resultado, tendremos las distancias calculadas en función del gráfico que está arriba a la izquierda y con los cálculos que están apareciendo arriba y a la derecha. Una vez que hemos conocido estas distancias, donde están ubicados los puntos de inflexión, corresponde calcular los cortantes. Los cortantes se calculan dividiendo el momento flector en el nudo entre la distancia del nudo al punto de inflexión, y como resultado tendremos los cortantes que están apareciendo en el gráfico que está abajo y a la izquierda. Luego, conocidos los cortantes, calculamos las fuerzas axiales en cada columna, aplicando equilibrio de fuerzas verticales en cada uno de los nudos, tal como estamos observando en los cálculos que están abajo a la derecha y el gráfico que está abajo a la izquierda, donde se están mostrando las fuerzas axiales en cada una de las columnas. Este último paso se realiza desde el último nivel y finaliza en el primer nivel. Como conclusión, mencionamos que en las diapositivas se ha presentado tanto la teoría como un ejemplo de análisis de un pórtico de dos niveles por el método del portal. ¡Gracias!